Hola, ¿cómo están? Yo soy Adrián Zapata, bienvenidos a este espacio. En esta ocasión quiero platicar con ustedes del tema que ha estado muy en la agenda noticiosa también, que es todo este escándalo en la SAT, las últimas acciones cuando se vincula a una empresa del sector privado en algunos aspectos de corrupción, en concreto con el tema de la cooptación de algunas personas, personeros de la institución, funcionarios altos para poder desvirtuar alguna serie de señalamientos de índole penal. Evidentemente esta implicación de algunos sectores, como yo les decía, a nivel de superintendente, de intendentes y de personal administrativo, auditores y demás de la SAT, lo que hace es generar de verdad mucho rencor, mucha molestia y mucha desesperanza de a dónde van nuestros recursos públicos. Eso incide directamente en una caída completa de la moral tributaria y nos hace pensar como ciudadanos para qué voy a contribuir al fisco si finalmente, como coloquialmente lo vimos en la calle, pues todos se lo roban. ¿Para qué voy a molestarme yo con eso? Prefiero gastarlo en otras cosas. Ojo, porque estas señas de control, estas señas y estas decisiones que van desde el Ministerio Público en correlación con la CICIG, lo que demuestran es un actuar decidido y creo que vale la pena que retomemos al margen de perder la moral tributaria, recuperarla en función de que se están dando pasos para poder generar certeza en a dónde van nuestros recursos que son recabados vía impuestos por la SAT. No podemos abandonar al Estado, tenemos que entender que la SAT debe de entrarle con decisión a este tema y ojalá que el Ejecutivo lo entienda de la misma forma para prestarle la atención que amerita. Sin los recursos necesarios, el gobierno no va a lograr llegar a puertos seguros y eso es algo que tiene que entender el presidente Morales. Yo soy Adrian Zapata, les agradezco mucho haber estado conmigo en este espacio y nos vemos la próxima. Hasta luego.